Muy buenos días, me da muchísimo gusto empezar con ustedes esta mañana y como siempre con toda la información más completa de lo que sucede en las redes sociales en Internet y en materia de tecnología y también de innovación. Vamos a ver. Tim Berners-Lee, el científico informático a quien se atribuye haber inventado la web, habló a favor de dar acceso asequible a Internet para que sea reconocido como un derecho humano. El científico británico hizo las declaraciones cuando daba a conocer el más reciente reporte del impacto global de Internet que elabora su fundación, World Wide Web. El índice web encontró que las leyes que prohíben el espionaje online son débiles o no existen en más de 84% de los países. Unas 4.400 millones de personas, la mayoría en países en desarrollo, todavía no tienen acceso a la red de acuerdo con el índice web. Dinamarca, Finlandia y Noruega ocupan los primeros lugares de la lista, lo que significa que son los mejores usando Internet para el progreso económico, político y social. Al final del índice de 86 países están Yemen, Myanmar y Etiopía. La marca Lifeline de África emplea a más de 400 artistas locales para combatir la pobreza y The Supply Change se unieron para crear una campaña de amor para ayudar a las madres de Kenia. Esta consiste en adquirir brazaletes con la palabra Love, que fueron hechos por mujeres Maasai que viven en el Valle Rift, en Kenia, las cuales elaboran cinco pulseras diarias para tener un ingreso para su familia. Chrissy Lam, el fundador de Supply Change, pasó el verano de 2014 viajando alrededor del mundo y tomando fotos a sus amigos con el brazalete y las compartió en Internet con el hashtag Love is Project, con el que pretenden que las personas se tomen una fotografía con su brazalete rojo y compartan lo que el amor significa para ellos. La campaña quería recaudar 5 mil dólares, pero logró buena aceptación entre la gente y al momento lleva más de 7 mil dólares. Aquí la información el día de hoy en materia de redes sociales, les recuerdo que pueden seguirnos por supuesto en Twitter en arroba mix al día, que tengan excelente mañana.